¡SUSCRÍBETE! Señoras y señores, esto es Ecuador contra Perú. Amigas, amigos, les damos la bienvenida a los que nos están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también, ¿por qué no? Señoras y señores, los saludo a Mariano Clos y a mi lado el señor Fernando Niembro. Don Niembro. Hola Mariano, qué satisfacción estar al lado tuyo y ante este trascendental encuentro. Señoras y señores, veamos cómo forman los equipos. Caicedo, manda al centro, Ángel Mena, quedó habilitado. Viene el gol, viene el gol, ahí está, lo tiene, ahí está, sí. Señores, aquí no ha pasado nada. André Carrillo, manda al centro, cabecea, ahí está. Qué buen intento. Abre muy bien la defensa con este pase. Qué gran oportunidad tuvieron con este muy buen pase. Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto los haya despertado. Traba, presiona y recupera el balón. Abre la defensa con un pase entre líneas. Qué cerca se quedaron. La juega bien hacia adelante. Buscó el hueco. Allí va el centro en diagonal. Prueba. La toco justo. Fue el más vivo de todos. Ya lo conocimos. Aprovechó el rebote perfectamente. Cristian, la juega larga. Le da de ahí. Para el árbitro es falta. Pilotazo largo del arquero. Atención, linda pilota larga. Puede ser. Rechazan el centro. Así desperdicia la chance con ese centro impreciso. André Carrillo. La juega por la derecha. Abraza que de van. Pase largo al hueco. Me parece que la quiere enganchar para adentro. Rechaza la pelota. Bien defendido. Ah, bueno. Más que tirar el centro, se sacó la pelota de encima. Sí la pasa el arquero. El arquero la manda lejos. Traba, presiona y recupera el balón. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Gran pase a través de la defensa. Anderson. Un pase fuerte hacia adelante. Linda pelota la recibe. Esta puede ser. Busca al delantero. A ver si la encuentra. Infracción. Falta. Tiro libre. Tira al centro. Tiro el centro al voleo para probar suerte. Así. Así nos sirve. La juega hacia adelante. Va jugando por adentro. Nos dejó mudos ese disparo, don Niembro. Qué buena atajada del uno. Intenta un pase al vacío. Siguió atento la jugada y la cortó a tiempo. Bien por él. Arbeloa. Arbeloa. La juega larga. Abre la defensa con un pase entre líneas. Pelotazo al área. Acá está la volea. ¡Gol! Definió magnífico. Verdaderamente increíble. Ecuador. Empató. Increíble, señores. Y si todavía hay alguien. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Centro al área. Le va a pegar. Sin dudas, tiene un talento especial. Alguien que, por sí solo, puede definir el resultado de un partido. Por lo visto, el técnico no quiere adelantar demasiado la última línea de atrás. Pero no le convendría jugar al upside, sabiendo que el rival va a buscar constantemente meterse a espaldas de la defensa. Sí, siempre y cuando lo ejecutes a la perfección. Con que alguno tarde un segundo de más en adelantarse, sonaste. El que no riega no gana, mi querido niembro. Ninguna estrategia es infalible. Todo depende de la concentración de los defensores. Y a veces, ni eso es suficiente. Tira un pase largo al vacío. Saca el pelotazo largo. Pelotazo hacia adelante. ¡Ah, qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía a la noche, ¿eh? Un pase fuerte hacia adelante. Esta puede ser buena. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lástima una pena! Y levanta la pelota. Allí va rechazando bien la pelota. Van despejando el centro. ¡Qué mala suerte tuvieron! ¡Qué hicido! Juega la pelota y la pica. Tira el centro. Logran cortar el centro. ¡Qué pedazo de atajada! ¿Para cuándo se está todo miembro? Barre bien abajo y corta el avance. Guerrero intentará mandarla al área desde la izquierda. Se eleva y cabecea. Buena intención. Abren bien el balón. Buen centro al área. ¡Qué golazo hizo! ¡Qué golazo hizo! Es la gran oportunidad que necesitaban para quedarse con este resultado. ¡Qué golazo hizo! ¡Qué golazo hizo! ¡Qué gran centro, eh! Así el fútbol. Sin problemas. La tiene el arquero. Adelanta bien el balón. Siguió atento la jugada y la cortó a tiempo. Bien por él. Allí la va sacando fuerte hacia adelante. Labra el sector izquierdo. ¡Buen pase! La tiran al medio. No le puede quitar el balón y le comete falta. Cambio de frente directo a un compañero. Ángel Mena. Estrada. La juegan profundo por afuera. Aleja el peligro por el momento. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta y gana la posición. Lucas Méndez. Lucas Méndez. La juega larga. Guerrero. Intenta penetrar en velocidad. Pase al medio. A ver qué hace ahora. Atención. Aleja el peligro por ahora. Es un pase que rompe la defensa. Cortó el balón. En tiempo adicionado. En cualquier momento se termina. Centro que va. Qué bien. Fenomenal. Así se hace. El mejor momento para marcar sobre el final del partido. Lo que definió la jugada. Es un pase que rompe la paz. Es un pase que rompe la paz. El mejor momento para marcar sobre el final del partido. Es un pase que rompe la paz. Es un pase que rompe la paz. Es un pase que rompe la paz. Pensé entre la paz. Gracias. Gracias.